Una de las cosas más importantes al momento de buscar mejorar en cualquier aspecto es tener múltiples fuentes de información. Esto te permite comparar conceptos, ideas, opiniones y poco a poco ir formando la tuya. Además te da acceso a mucha más información más rápido. Hoy te presento lo que en mi opinión son los 10 mejores canales de estilo para caballero, para que tengas muchos mentores y puedas elevar tu estilo a un nivel superior. Yo soy Gustavo Ortiz y esto es Gusto Clásico, un espacio donde doy consejos honestos y prácticos de estilo para que tú obtengas tu imagen ideal sin desperdiciar dinero ni tiempo. Si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte y tocar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video cuando salga. En la décima posición tenemos el canal de Laura, se llama Ella te explica. Laura es una chica venezolana que decidió darnos consejos a los hombres. Su contenido está bien producido, es claro y por supuesto que cuenta mucho que una mujer nos dé su punto de vista. El extra que ofrece ella son los consejos para conquistar chicas, así que si estás solterón y de cacería te conviene darle una checada a su canal. En la novena posición tenemos el primer canal en inglés que vamos a ver en esta lista. Hay varios y se trata de Modest Man. Brock es el anfitrión de este simple canal. Tiene un muy buen valor de producción y tiene opiniones muy encontradas con el resto de los expertos en cuanto estilo para personas de baja estatura. Brock mide 1.70 y él se considera bajo de estatura por ser americano y se especializa en dar consejos a personas de baja estatura. Es justo en este tipo de contenido donde destaca mucho. Si manejas un buen inglés y te consideras pequeño de estatura, este muchacho te va a sacar de muchísimos apuros. En la octava posición tenemos a Mr. Porter, que realmente es una tienda en línea de artículos de moda, de lujo para caballero. Hasta ahí no aportan mucho valor, para mí al menos, pero su canal de YouTube sí que aporta mucho valor. Podemos destacar mucho su serie Style Lessons, donde tocan muchos principios de estilo, desde cómo empacar hasta cómo vestir shorts y otras listas de reproducción como The Way I Dress, donde celebridades con estilo o empresarios con estilo o personas famosas con estilo simplemente hablan de sus hábitos y rutinas diarias, de su estilo personal, las decisiones que toman y por supuesto otra serie que de hecho tienes que buscar la mano que se llama The Style Clinic, que toma un tema en específico en cada episodio y tiene buenas recomendaciones de estilo con un toque retro. En la séptima posición tenemos al señor Ricardo Domínguez con su canal Estilocracia. Su propuesta de valor es que aprendas que el estilo no es algo con lo que se nace, sino que se aprende con el tiempo y con el camino. Esta lección me parece increíblemente valiosa, porque no solamente es muy cierta, sino que siempre, no importa en qué punto de tu vida estés, te está dando el mensaje de que siempre puedes dar un paso más hacia adelante, que siempre puedes mejorar un poco más. Claro que debido a su edad, Don Ricardo es ideal para una audiencia más madura, digamos caballeros de 40 años en adelante. Sin embargo, jovencitos no dejen de verlo, porque se trata de un caballero con estilo forjado con el tiempo, que tiene todas las cartas en la mano y sabe perfecto de lo que habla. En la sexta posición tenemos Put This On, que más que un canal de YouTube es como un show, es como un programa. No me extrañaría que nadie sepa de su existencia. Si alguna vez se han preguntado, ¿de dónde sacó la información? Bien, este era uno de los canales donde comencé mi educación hace 8 años. Sus episodios tienen un formato de serie de TV o documental y el anfitrión es Jesse Thorne. Es un sujeto alto con un poco de calvicie y un cuerpo en forma de pera que demuestra que no es necesario tener la mejor genética para vestir y lucir bien. Y en la quinta posición tenemos a Misagles Lifestyle, que es uno de mis canales de contenido en español favoritos. Jorge Misagles entrega excelentes consejos, de hecho me identifico mucho con lo que él dice y recomienda. Creo que somos de opiniones en un 90% similares o idénticas. Cada día mejora más y más su calidad y esto se refleja en su crecimiento tan rápido. Tiene muchos videos con trucos de estilo que funcionan y una forma muy amena de presentarlos. Lo recomiendo mucho. En la cuarta posición tenemos a Lorenz Wiedelman. Por supuesto que no podía dejar fuera de esta lista a mi gran amigo Lorenz. Hace un par de años encontré su canal. En aquel entonces se llamaba Calzadoterapia y tenía menos de 500 suscriptores. Creo que 150 o algo así iba empezando realmente. Pero hicimos este video sobre tenis, el cual llegó a un millón de visitas muy pronto y nos puso en el mapa a ambos. Lorenz es, en mi opinión, el experto número uno en estilo práctico urbano y en calzado, especialmente en tenis. Si quieres aprender mil datos sobre tenis, tienes que verlo porque nadie le gana. En serio, nadie. En la tercera posición tenemos dos canales realmente porque se trata de Teaching Men's Fashion y Estilo de Hombre. Son los dos canales de los hermanos José y Juan Zúñiga y tienen el contenido tanto en español como en inglés. Seguro conoces al menos uno. José es el anfitrión y tiene una forma muy fresca y energética de presentar su contenido. Tiene mucho conocimiento de la materia y va directo al punto siempre. Los ejemplos de estilo son siempre con su propia persona el modelo a los outfits que te sugiere. He escuchado o leído comentarios de que a algunas personas no les gusta su contenido porque suele tener un segmento publicitario prácticamente en cada video. Sin embargo, yo creo que ese segmento publicitario es parte valiosa de lo que él entrega porque sus opiniones y sus recomendaciones son legítimas y son honestas y yo creo que eso tiene mucho valor. De manera sorpresiva, en la segunda y no en la primera posición, tenemos al grandísimo Aaron Marino con su canal Alpha M. Aaron es como mi sensei, es mi maestro. De hecho, uno de los primeros libros que usé para aprender de estilo fue su guía de estilo que está disponible en su sitio. Eso hace que su aparición en la posición número 2 sea inesperada, incluso para mí, porque tengo ese sesgo de que le tengo mucho aprecio. Aaron tiene una forma honesta y agradable de presentar sus consejos, mismos que vienen fundamentados de muchísima teoría de estilo. Algo que me parece muy importante, que creo que es parte de su magia, es que a pesar de conocer a la perfección las reglas de estilo y de ser un fuerte defensor del estilo clásico, él consigue actualizar su propio estilo y sus consejos para dar una buena mezcla entre lo clásico y lo moderno. Podríamos decir que da lo mejor de ambos mundos. Aparte de esto, sabe muchísimo de fitness y tiene mucha experiencia, por lo que sus consejos en la materia son oro puro. Y en la primera posición tenemos Real Men, Real Style. Ahora, seamos honestos, este canal hace unos cuantos años era uno de los que yo editaba, no porque su contenido fuera malo, sino porque... Antonio me aburría demasiado con su estilo de presentación. Pero él es un excelente ejemplo de un hombre que se supera a sí mismo constantemente y hoy en día el formato de sus videos y la energía en su entrega es increíble. Todos sus consejos están respaldados por teoría real, demostrable y cada día muestra más y más carisma. Así que todos esos atributos lo llevaron a ser ahora mi número uno. Así que ahí lo tienes, el listado de mis 10 canales de estilo favoritos. ¿Estás de acuerdo con mis selecciones? Coméntalo aquí abajo si tú consideras que hay algún otro que no conozco o que no puse en la lista. También dímelo para checarlo y poderlo incluir en nuevas listas. Ahora ya vas a poder tener muchos mentores y adquirir nuevas ideas para que no te quedes concentrado en solamente unas mojas. Yo por el momento me despido pero te recuerdo mantente siempre simple y clásico. ¡Chao!